Yo tengo de termino el ball chaser por los cols, y 7, 8, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, y ya 1, 8, 1, 2, 3, y abajo, con la letra de la canción de, do the hold, levanto la pierna ronde aquí para acá, pull, change, aquí abajo, o no, do the hold, me quedo como ahí, 1, 2, 3, ¿está, analizando? Agurrón de yam, por el frente, cruza, y gira, y levanta los manos. y lo vamos a seguir y lo vamos a seguir ¿sí? ¿sí quieren lo vamos a hacer? y lo grabamos y lo vamos a seguir 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 y lo vamos a seguir